¡Háblame de tu arte! Hola, soy Soraya Julián. Háblame de tu arte es un espacio creado para compartir con el arte que hacemos todas y todos. El arte de adentro, el arte que nace desde las entrañas, el arte que queremos hacer, el arte imprescindible. Imprescindible es el arte que reta, que provoca, indaga, revoluciona, inquieta. El arte atrevido, comprometido, inteligente, subversivo. Ven y comparte tu arte en tu espacio. Háblame de tu arte arroba gmail punto com. Todos los domingos a las 4 de la tarde, estaremos compartiendo en Háblame de tu arte. Bienvenidas y bienvenidos a otra entrega de Háblame de tu arte. Hoy les estaremos acompañando Lionel Garavito, Soraya Julián, Jochi Domínguez, Javier Suero y Karen Álvarez Julián en la parte técnica. Agradecemos la colaboración de Josian Jacobo y Tumbao al permitirnos poner su canción, a pesar de todo, como parte de nuestro programa. En nuestra página Háblame de tu arte, usted encontrará informaciones sobre nuestras actividades, nuestros invitados y un formulario si les interesa participar. Muy buenas tardes a todas y todos en este domingo 12 de diciembre, señores. Estamos ya casi a mitad del 2021, una tarde preciosa, un domingo fantástico, en donde vamos a compartir con un invitado muy especial que nuestro compañero Jochi se va a encargar de invitarnos a escucharlo. Adelante, Jochi. Gracias, Soraya. Buenas tardes a todos. Darío Estrella nace en Villavasques, provincia de Duarte, en 1945. Pero de meses, su familia se mudó a Valverde Mau por una chispa caliente de un huevo frito al saplicar el techo de cana, provocando un incendio descomunal, incinerando el pueblo. Desde entonces se dijo que este muchacho vino a quemarlo todo. En Mau, desde temprana edad, perteneció a la banda de música dirigida por Rubén Darío Portalatín. Se muda al ensanche Osama Santo Domingo, 1955. Y por problemas de oposición política al régimen, incluyendo encarcelamiento con intenciones de desaparecerlo, se mudan a La Vega en 1959. Allí se encuentra con el sasofón y con el maestro Rafaelito Martínez Echam. Ingresa al Conservatorio de Música en el 1963, cuya mentora fue la maestra Flor Álvarez Almonte. Llega a ser director del Coro de La Vega. Durante su actividad continua de 61 años de permanente creación musical, existen unas 7000 composiciones. Entre lo clásico, lo folclórico, fusiones, jazz, sinfonías, cantatas y otras. Algunas de sus piezas preferidas. Amor en fuerte rosa. Sueño de oro. Viajando por los universos. Metabolismo de la composición cromática. El sonido de Ercolubus. Y muchas más. Se define humildemente como un profeta alado para despertar nuestro país a través de la música. Su madre, amante del piano, le insistía en tener un pianista en la familia. Pero además de tocar el piano, el maestro Darío Estrella encontró transmitir su aliento del alma en la musicalidad del sasofón. Además de su prolífico aporte musical, ha escrito varios textos de educación musical y recibido múltiples reconocimientos nacional e internacional. La fusión entre el merengue y la música clásica ha colocado nuestro legado en un reconocimiento mundial. Así es que hoy tenemos este manjar con el creador del merengue jazz, el maestro Darío Estrella. Maestro, los micrófonos son suyos ante este público que atentamente lo va a escuchar. Así es que bienvenido sea usted, maestro. Muchas gracias. Gracias. Para mí es un verdadero placer estar con ustedes. Espero que son personas que están capacitadas para hacerme algunas preguntas que son un poco complicadas. Pero yo voy a tratar de que sea lo más comprensible para todo el que escucha. Porque para mí lo más importante es el ser humano, los dominicanos. Y todo lo que sea el ser humano para mí es lo más importante, los valores de la conciencia humana. Es que estoy a sus órdenes y me pongo en sus manos para que ustedes me hagan las preguntas que tengan en su programa. Muy bien. Sin embargo, maestro, usted tiene una procedencia de una familia que está a nivel de músicos. Quisiera como que nos ilustre un poquito más acerca de esa cercanía en la cual usted nace y se encuentra precisamente con este universo musical. Bien. Bueno, tuve la dicha, la suerte de nacer de una familia prácticamente que son artistas y cantaban todo en mi casa. Mi papá tocaba guitarra, mi papá era natural de Pueblo Nuevo de Santiago. Su padre se llamaba Peter Guamadí y su madre, Altagracia Estrella, Molina, hermana de Piro Estrella, en general. Familia de Salvador Estrella que participó en la muerte del generalismo. Y así, por la parte de los Pichardo, tenemos también muchas familias muy importantes. Estaba mi abuelo Nicio Pichardo, que fue general y participó en las batallas en defensa del presidente Horacio Vázquez, quien era primo de mi abuelo Nicio Pichardo, que fue general y estudiaba piano con Trina de Moya, la esposa de Horacio Vázquez. Que ella iba de la Yagüiza de Macorí a Amoca a estudiar con Doña Trina. Papá tocaba guitarra y tocaba acordeón, según me contaba él. Y le hacía el dúo al famoso cantante de Santiago, Piro Valerio, quien decía que papá era el mejor dúo que él había tenido. También con bienvenido, muy bonita de Santiago, tan bien conocido, que tocaba guitarra y fabricaba guitarra. Así que mis hermanos, William Vargas, José Manuel, Estrellita, Gisela, todos cantaban. Todo el mundo tú veías que nos reuníamos en Mao, con los amigos de Mao. Y allí se formaba, ya tú sabes, una tertulia de música. Y todo el mundo cantaba, hasta mamá le hacía el dúo a papá. Cantaban, por ejemplo, la Bella Cubana, que era la preferida de mi madre. El Cigone y cosas así, tú ves. Y así me creía yo, en ese ambiente, tú ves. Por ejemplo, visitaba un guitarrista. Uno de los mejores guitarristas que yo he oído aquí de este país era Sergio Fría. Le decían Sergio del Feo. Y Sergio Fría tenía una capacidad increíble en la guitarra. Mucho conocimiento armónico. Y así, me creía en esa forma. Y cuando me encontré con la música, yo cogía el piano, por ejemplo, de Fruz Kikey. Y además, él comenzaba a darle con los deditos ya, siendo un niño. Cuando nos mudamos a Sancho Sámen en el 55. Frente a nosotros quedaba el teatro Areli de Luis Trujillo. Y ahí había un piano. Entonces, yo oía a los boleros que tocaban cuando ponían la música para anunciar las películas. Entonces, yo me ponía a caerle atrás a los pianistas de la Sonora Matancera. Por ejemplo, cuando Alberto Beltrán pegó, aunque me cueste la vida y esas cosas. Y tú me veías los deditos cayéndole atrás. Al pianista de la Sonora Matancera, sí. Pero, cuando yo comencé formalmente a estudiar música, fue en el 59. En el 5 de diciembre del 59. Que ahí yo me inicié con el maestro, Rafaelito Martínez de Cance. Hijo de Don Felito Martínez, quien era el director de la banda de música de la bebé. Rafaelito Martínez, me cayó una suerte grandísima. Porque Rafaelito era un virtuoso de violín. Desde a los 6 años era un niño prodigio ya. Tocaba pagamini y todo eso. Tocaba casi todos los instrumentos. Pues, un sartofón, una trompeta, un bajo, una colpión. O sea, era un músico increíble. Tocaba cilófono. Entonces, me cayó prácticamente un neño. Con mucho conocimiento. Y, como él vio las habilidades que yo tenía naturales, la música. Que me aprendí 33 lecciones del solfeo de Hilarion Slava. Él, yo me la aprendí solo y se la toquíe y él quedó muy asombrado con él. Me dijo, no, tú vas a ser mi discípulo de ahora en la bebé. Y así fue como yo me inicié. En la música, entonces me asignó un sartofón en la bebé. Inmediatamente, a los dos días le estaba tocando merenguilla. Así que, si quieren hacerme otra pregunta. Sí, vemos que usted traía ya eso ahí en los genes. Y además, toparse con estos seres ya, diríamos que ayudaron mucho a la virtuosidad suya. Tanto en el piano como luego en el sartofón, ¿no? Toparse con Rafaelito Martínez, ¿no? Tal como usted lo cataloga. O sea, todo un genio. Porque pequeño, empezar a tocar un instrumento y fluir a través de... Hay algo muy depositado ahí en la inteligencia del ser humano. En el caso suyo, a nivel de la audición, parece que tiene eso depositado ahí. Claro, claro. También tuve la suerte de que yo me traje a Mar. De La Vega. En el 60. Perdón. Que allá caí en manos de Daniel Colón, cariñosamente conocido como Lucero. Quien había estudiado con el gran maestro maeño, Emilio Arté. Emilio Arté. Emilio Arté es uno de los más grandes músicos que han nacido en este país y casi no es conocido. Don Emilio Arté tocaba todos los instrumentos. Él correía los tromboníticos y el trombón se lo tocaba y la trompeta y el clarinete. Y tocaba piano, violín, viola, con trabajo. Tocaba acordeón, pantodión. O sea, era un niño yo. Yo no sé, yo tuve esa suerte de caer. Entonces, él fue el maestro de don Luis Alberti. Mieses de La Vega. Mira las cosas de la vida. Yo de Mao vine a La Vega a estudiar. Y el de La Vega fue a Mao a estudiar. Mira cómo las cosas. Interesante. ¿Puedo seguir hablando? Sí, 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 puede seguir hablando. Yo creo que cambió aquí el panorama de la pantalla. Sí, 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 continúe. Ok, entonces. Es más, yo caí en manos de unos músicos muy expertos. Por ejemplo, el maestro Rubén Darío Portolatín. El maestro Daniel Colón, conocido como Lucero. Gran trompetista de Mao. Discípulo de don Emilio Arté. Ahí también en Mao. Ustedes conocen a don Salamete Izafago. Que era reglista de la Bordomenicana. Ese era discípulo de don Emilio Arté también. Don Emilio Arté era... Todo es que quería estudiarse. Quería ir a Mao a estudiar con don Emilio. Porque don Emilio era una eminencia. Que es músico. Y le voy a... ¿Quieres que le cuente una anécdota de don Emilio? Claro que sí. Claro. Don Emilio Arté una vez... Trujillo trajo... A... A Andrés Segovia de España. Que se consideraba que era el mejor guitarrista clásico del mundo. Y entonces... Cuando vino don... El maestro Segovia. Él le dijo a... A la gente de Trujillo que él necesitaba un guitarrista que lo acompañara. Y Trujillo dijo... ¿Dónde hay un guitarrista que pueda acompañar al maestro Andrés Segovia? Y le dijeron... Bueno... En Mao hay uno que llaman don Emilio Arté. Y dice... Bueno... Pues vayan a buscarlo directamente. Rondas y Trujillo fueron y buscaron a la maestra Esté. Y el maestro Esté una hora antes del concierto... Se le iban a dar a Trujillo. Ensayaron... Y cuando tocaron... Don Andrés Segovia se paró y dijo... General... Yo no sé por qué usted me ha mandado a buscar a España. Porque usted tiene un maestro que aquí. Don Emilio Arté. Porque lo acompañó de una forma perfecta. Entonces yo le digo esto para que ustedes vean. Las clases de músicos... Que son desconocidos hoy en día. Y que eran verdaderas evidencias. La música... Una vez... Según me contaron... Fue a Puerto Rico. Y... Y ganó el concurso de... De... Guitarra de 12 cuerdas. Y luego le dijeron... Maestro... En Ponce... Hay un concurso de... De sartofón. Y él dijo... Bueno... Pues llévenme allá. Y cogió y fue... Y ganó el concurso de sartofón. Y... Esa era la clase de músico... Que había en nuestro país. Es interesante ver... Cómo en el interior del país se dieron esos fenómenos tan interesantes... De esos músicos... Cómo se preparaban... Cómo lograron... Ser tan... Tener esa alta... Maestría... De esos... De esos instrumentos... Bueno... Don Emilio Arte... En realidad nació en la calle Estalanquera de Santiago... Y el papá de... De... De don Emilio Arte era... Don... Idelfonso Arte... Natural de... De España... Y don... Idelfonso... Vino a establecerse... Aquí... Y se estableció en Santiago de los Caballeros... Don Idelfonso era... Bueno... Yo no sé si... Si era más allá de un genio... Es una cosa increíble... Eh... En el mil sete... En mil ochocientos... Sesenta y tres... Aproximadamente... Formó la primera banda de música de Santiago... Y a... Don Idelfonso... Lo adoraban en Santiago... Inclusive... Después que murió... Lo seguían... Y iban al cementerio de Ponte... A hacerle homenaje a Don Idelfonso... Imagínense usted... Ese era el padre de Don Emilio Arte... Entonces... Don Emilio Arte... Era una eminencia... Que cuando fue amado allí... Imagínense... Hizo discípulo entre ellos... Don Radamés de Illa Jalpao... Eh... Pelayo Tion... Mi padrino... Eh... Daniel Colón... Y así... Muchísimos músicos... Además... Adquirieron el conocimiento... De Don Emilio Arte... Don Emilio Arte... Tenía una hija... Que la proprió... En Mal... Eh... Que también... Que le decían... Don Tom Arte... Era la única hija... Que tocó Don Emilio... Pero también... Era una eminencia... Tocaba... Bando de unión... Era directora... De la banda de música... Tocaba con trabajo... Violente... Fue el piano... También... O sea... Estamos hablando de... De que los pueblos... Se refugiaban... En una clase de... Parece que eran mandados por el gobierno espiritual... Sí... Precisamente... Era lo que quería... Como acotar un poquito... Porque... Por ejemplo... Vinieron muchos maestros... A nivel de las artes plásticas... Y... Igual también... Por ejemplo... Del teatro... También... De ahí el hecho... De crear la... La escuela... ¿No? De teatro que tenemos... Ella tiene una... Una... Y... Cuatro... Setenta y cuatro años... Prácticamente... Sí... Entonces... Esos maestros... ¿No? Que trae el régimen... De España... Y... Y de otros... Países... Y se encargaron... De... De establecer escuelas... Y... Me parece que lo mismo... También ocurrió... A nivel de la música... Y... Y... También... Bueno... De las danzas... Y eso... ¿No? Entre esos pintores... Estaba mi... Mi primo... Dionisio... Rodríguez Pichardo... Que tenía una... Un taller de pintura... Ahí en la... En la... En el conde... En la cafetera... Colonia... Él... Dionisio... Lo que pasa es que Dionisio... Era muy humilde... ¿Sabes? Era un hombre muy inteligente... Y él era... Quien retocaba... La pintura... De Goya... Se la mandaba... De... De Barcelona... Imagínese usted... Qué... Qué gran pintura era Dionisio... Todavía hay... Hay una pintura... Que él dejó ahí... En la cafetera... Colonia... Exacto... Entonces... Con respecto a la música... Eh... En realidad... Creo que... Mi mamá era una virtuosa... Era una... Era un ser increíble... Espiritualmente... Tenía mucha vivencia... Cuando a mí me pasaba algo... Ella se daba cuenta... Ella lo veía... Yo no sé cómo... Tenía una facultad espiritual... Y ella me protegía... Ella sabía que ella... Me había traído aquí para... Para... Pasear a los pueblos... Ella le gustaba hablar conmigo... No sé... Ella... Tenía algo conmigo... Y entonces... Cuando yo me hice compositor... Que grabé la primera canción... Con Marquín... Antonio Marquín... De La Vega... Con la arqueta de Rafaelito Marquín... En el 67... Nosotros fuimos a tocar... Pasadillas... Cuando yo tocaba... En la arqueta de Rafaelito Marquín... Y yo tocaba... Santo Ponte... No... Éramos cinco... Santo Ponte... Y cuatro trompetas... Entonces... Fíjense usted... Quién era Rafaelito... Él era el director de la arqueta... Tocaba silófono... Y bandoneón en la arqueta... Y... Rafaelito era... Un hombre... Un hombre... Extraordinario... Que él hacía las transiciones... De los arreglos... Que le hacían a Tito Rodríguez... A por fin... ¿Eh? Y... Todas esas arquetas... Billo Caracas... Billo Prometa... Él hacía las transiciones... Igualitas... Y él me decía... Siéntate aquí... Al lado mío... Para que tú aprendas... Lo mismo... Eh... Él me sentaba al lado de ellos... Veía cómo me ponían los acordes... Cómo él... E iba cogiendo... Cada instrumento... De un disco... Un long play... Me decía... Mira... Cuando tú tú... Caches un sonido... Tú lo pones a 78... Y tú lo oyes inmediatamente... Pero... Ya... Y lo quería... Dios... El tipo es... Tenía un oído... Increíble... Entonces... Yo le di a... Y a mi esposa... En septiembre... Yo le dije... Yo me voy a consagrar... En la música... Y me voy a... Voy a ir a... 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 A la escuela de Villasalte... A estudiar seriamente... En la música... Porque yo... Yo quiero llegar a ser... Si no el mejor... Uno de los mejores... De aquí de España... Y... Rafaelito... Era un profesor... En la escuela de Villasalte... Él daba clases de violín... Y de flauta... Y me dijo... Si yo te voy a llevar... Y me llegó... Y allí yo comiense a estudiar piano... Solfeo y armonía... El primer maestro mío fue... De armonía... Fue... Deja de ver... Mi niño... Manuel... Manuel Marino... Mi niño... El gran compositor dominicano... Ese fue el primer maestro... Formal... Que yo tuve... De armonía... Y estudiábamos... El libro... De Paul Vindel... Eh... Y con él hice el primer año de armonía... Luego llegó... Una genia... Pero yo... No puedo decir otra cosa... Llegó doña Margarita Luna... De Santiago... Que era discípula de Manuel Simón... Que era el director... De lo que la psicóloga... Y aquella mujer tenía un conocimiento... Había estudiado en Francia... En la India... En Estados Unidos... Bueno... Aquello era... Con ella fue que yo aprendí... La gran armonía... El contrapunto... Primero... Hice los primeros tres años de armonía... Y luego... Eh... Y ella entonces... Después que yo... Hicimos los tres años... Rafaelito y yo... Que estábamos estudiando juntos... También... Me dio... Me dio... Unos libros... De una armonía... Demasiado compleja... Por ejemplo... Atos Palma... El gran... El gran... Músico... Argentino... Y... Estudiamos... Y... Ella fue la que me llegó... A... A la madre maestra... En el 67... Para que yo... Participara en un curso... De dirección de coro... Con el doctor en música... Griffith... Eh... Y... Y... También... Me recomendó... Para hacer el curso de dirección... De orquesta sinfónica... Con el maestro... Enrique García Centro... En el 1968... Donde vinieron... Los grandes directores... De todo... América Latina... Participaron... Eh... ¿Quieres que siga diciendo? ¿Cuál es el apellido... Eh... De la maestra... Margarita... Margarita Luna... Luna... Ok... Eh... Maestro... Buenas tardes... Soraya... Ok... Tenemos una pregunta... Del maestro Aristóteles Ponserrat... Ajá... ¿Me escucha maestro Darío? Sí... Sí... Escucho... Bueno... El maestro Ponserrat pregunta... ¿Cómo surge la merenfonía... Y las fusiones con el huskler? ¿Usted habla de mi trabajo... Como creativo de una nueva sinfonía? Adelante Ponser... Me parece que sí... Que esa es la... La merenfonía... ¿La merenfonía? Sí señor... Ok... Ok... Perfecto... No sé... Lo que quiero es entender bien... Para poder saber lo que voy a decir... Sí... Para llegar ahí... Eh... En realidad... Eh... No sé si yo seré esperante... Pero... Tienen que perdonarme... Porque muchas cosas parecen... De pedantería humana... Pero no es así... No... Yo no pienso así... Pero tengo que hablar las cosas como son... En realidad yo... Puedo considerarme como un elegido del gobierno espiritual... Para venir a ayudar a mi pueblo... Como hizo Colón... Como hizo Duarte... Y yo soy un pequeño músico que he venido aquí... A ayudar a mi pueblo... No para ser un mercader... Ni hablar con cadenas... Ni que me estén... Siguiendo... Ni haciéndome reverencia... No... Yo vine a trabajar... Por eso tengo... 61 años que cumplí el 5 de diciembre... Escribiendo constantemente... Estudiando el piano... Y estudiando... Exacto... Con... Y la dirección de O'Gene... Entonces... A mí se me metió una curiosidad... En La Vega... Cuando yo estudiaba en el conservatorio de La Vega... Sigo... Sí, continúe maestro... Bueno... Entonces... A mí se me metió una curiosidad... Y yo... Caramba... La música alemana... Son danzas... Y Haydn hizo grandes sinfonías... Con la danza... También lo hizo Moza... Y también Beethoven... Yo digo... Bueno... Como el merengue es una danza... Yo voy a hacer la merenfonía... Y ahí comencé... Y hice la primera merenfonía... Que fue... Yo cogí el merengue de Juan Gomero... Las muchachas de Juan Gó... Son bonitas... Y hice la primera merenfonía... Y cuatro movimientos... Entonces... Ya... Esa sinfonía se me perdió... En una mudanza que tuve... Y se me perdió... Me quedó perdida en un barco... Ya... Lamentablemente... Se me perdió esa... Esa obra... Y todavía la lloro... Tú sabes... Claro... La lloro... Que se me perdió... La sinfonía de Puerto Rico... Esos primeros amores... No se olviden... La sinfonía de Puerto Rico... La tiene... La sinfonía... Una copia... Me la iban a dirigir allá... O Don Alonso... Que él es director... De la Ojeta Sinfonía... De Puerto Rico... Y luego... También era director... De la Ojeta Sinfonía... De Barcelona... Eh... Y entonces... El... Los únicos que tienen... Esa copia a mí... Es en Puerto Rico... Que me dijeron... Que la tenía... Uno de los directores de allá... Me gustaría conseguirla... Luego... Eh... Hice... Una obra... Dedicada a Nacaona... Una suite... Para piano y orquesta... Que llama... Eh... Fiesta en Maguana... Que fue la fiesta... Que le hizo Nacaona... Ahogando... En... En... En Aragua... Que era el templo... De la... Espera... De Nacaona... Y ahí... Entonces... Luego... Hice otra obra... ¿Eh? Ah... Luego hice... Eh... Una... Una sinfonía... Basada... Cuando Apolón... Fue atacado por los sitios... En Samana... Yo le puse la batalla... Del Golfo de la Flecha... En Cuatro Movimientos... Está aquí guardada... Aquí la uso... Acá de Escritórico... Eh... Porque no me la han querido tocar... En mi querido país... Y entonces... Luego hice una... Una... Sinfonía... Basada... En la profecía de Nostradamus... Y otra... Basada en la profecía de Nostradamus... Que se llama... Eh... El sonido del Colu... Esta obra está en... En Cuatro Movimientos... Esa es como una profecía... De las cosas... De los cambios que va a sufrir la Tierra... Eh... En la Nueva Era que está surgiendo ahora... Que se va a llamar la Edad de Oro... Porque... Entonces... Tengo... Hay una obra que... Ha causado mucho escándalo... Y quizás... Mucho... Escepticismo... Y mucho odio contra mí... Digo yo... Eh... Que es la obra de los 50.000 músicos... Es una obra profética... Pero... Cada vez que yo la menciono... Causa risa en la gente... Pero en realidad es una obra muy seria... Me cogió 27 años escribir... Eh... Se llama... ¿Ah? ¿Cómo se llama esa maestra? Bueno... Yo le puse la obra a los 50.000... Porque van 50.000 músicos tocando... Oh... Pero en realidad se llama... La Sinfonía de Acuario... De Acuario... Sinfonía de Acuario... Que es la era en que estamos ahora... Sí, sí, claro... Es de Acuario... Eh... Lo que sucede es que... Cada 25.800 años... Eh... El Colombo se acerca a la Tierra... Según dicen los grandes sabios... Entre ellos Samael aún veor del movimiento gnóstico... Lo dice también el maestro Saint Germain... Que creó la Rosa Cruz... Creó la Teotropía... Y creó también el movimiento teotrófico... Creó el movimiento gnóstico... La Rosa Cruz... También... Y ahora la llama violencia... Pero... Eh... En realidad yo me he metido más profundo... Ahí... Leyendo el Bhagavad Gita... El Bhagavatam... Y adquiriendo los conocimientos del universo... Eh... Quien trajo los cuatro edas fue Brahma... Que es el primer ser creado aquí en el universo... Y entonces la obra de los 50.000... Está dividido entre... El universo material... Y el universo espiritual... Entonces yo le digo... Que yo le voy a hablar de filosofía... Porque la música mía... El merengue... Está ligado... A la música espiritual... Ok... Ahora bien... ¿Cómo usted llega a combinar el merengue con el jazz? Ah... Bueno... Eh... Lo que sucede es que... En el 64... Cuando yo comencé... A estudiar en Bellas Altas... Eh... Eh... Músicos... Eh... Veganos... Iban a Nueva York... Y traían discos... De los jazzistas... Y... Siempre se aparecían... Y me decían... Dario... ¿Cómo tienes que ver este disco? ¿Y quién es? Pues... Por ejemplo... Aquí está... Edith Palmieri... Tocando la silla... Aquí está... Charlie Palmieri... Con... Con Pacheco... Y Caco... Y... ¿Cuánto va a estar tanto? Pá... Yo no tenía problema... Y también... San Jiménez... Me llevó un día un disco... De Mal David... Que se llama... Wow... Bueno... Ese es un disco muy famoso... De... Ya que tiene un número... Que se llama... So... Eh... Ta... 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 Y yo... Bueno... Yo creo que aquí... Aquí van a ser... Ya... Ya como yo estaba estudiando... Y ya era un estudiante avanzado... De armonía... Pues... Comencé a funcionar... Síncopas... Y... Acordes... Y yo... Bueno... Yo voy... Algo... Se me va a ocurrir... Que yo voy a sacar... El nuevo Merengue Jazz... Eso fue en el 64... Y comencé ahí... 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 Y el primer Merengue Jazz... Real... Lo creé... Cuando yo me mudé... De La Vega... A... Y... Mientras yo iba afinando el piano... Fui sacando el primer Merengue Jazz... Se llama... Quasa... Porque yo leía una revista... Que llamaba... Planeta... No sé si ustedes se acuerdan de eso... En 69... Había una revista... Que era muy... Muy conocida aquí... Por los intelectuales... Y... Que llamaba... Planeta... Que hablaban de los... Quasa... Ahí... Fue que yo saqué... Un Merengue... Que se llama... Quasa... Entonces... Estaba basada... En la escala... Pentafónica... China... Que yo lo hice... Inconscientemente... Después fue que me di cuenta... Que yo dije... Caramba... Pero yo he hecho un Merengue... En la escala... Pentafónica... Y... Hacía... Pan... 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 Y... Yo he hecho un Merengue... En la escala... Pentafónica... China... Ese fue el primer Merengue... Que nació... En Cristo... Entonces... Es posible... Hacer... Eh... Es decir... Agarrar el ritmo... Del Merengue... Con... Todos los instrumentos... De manera individual... O... Cuando se fusiona... Hay uno que lleva... El... El compás... Del Merengue... Y hay otros que lo va... Eh... Sosteniendo... En la armonía de su rítmica... Y eso... Bueno... Es una buena... Lo diría alguien por ahí... ¿Cómo es el asunto? Bueno... No... Lo que pasa es que... Como yo me quería... Oye... El Merengue... Nació por ahí... Por esa región... Entre la Cuna Salada... Amado... Eh... Villabasque... Eh... El Merengue... Allí se veían... En las lomas... Se veían las tamboras... Tocando... Con todas las lomas... Y yo decía... Amado... Y entonces... Nos rodeaban a nosotros... Entonces... Nos rodeábamos los tambores... Tocando en las lomas... Y llegaba... Amado... Llegaba el sonido... Y dice... Pero mamá... ¿Y qué es todo eso? Dice... Gente practicando tambora... Y entonces... El Merengue... Los Merengues... Además... Yo toqué... Muchos Merengues... Amado... Por ejemplo... Con la Banda... Amado... Eh... Con... Con un combo... Que se formó allá... Con Rico Luna... Un gran músico... Y... Y... Y Daniel Colón... Ellos... Formaron... Un combo en el 60... Eh... Ellos le pusieron... Los piratas... Como los piratas... Entonces... Ellos tocaban... Yo primero toqué... En la oqueta de Amado... Que formó Don Emilio... Este que llamaba... Los hermanos... Que eran cuatro sotofones... O trombones... Y tres trompetas... Y luego... Eh... Lucero... O... Daniel Colón... Y... Rico Luna... Formaron... El combo en los piratas... Ahí me metieron... Porque yo era muy inquieto... Entonces... Ahí comencé yo... Tocando... Alto... Y... Y un hermano de Lucero... Tocaba este nombre... Se llamaba... Escucha Colón... Comenzamos ahí... En el balneario de Mar... Y en el Samoa... No bajaste... Entonces... Imagínate... El oído mío... Con tanto músico... Extraordinario... Como esos maestros... Ahí aprendí yo... A tocar merengue... Original... Como se tocaba... Y... Cuando yo hice... Guasa... Que ellos tenían... Mucha experiencia... La canción de... Estaba de la... De la... Tic... 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 Tac... para entrenar, para hacer una inauguración del agua y luz. Ahí toqué yo a Cuasa, porque era el primer merengue, ya en el 1973. ¡Guau, guau! Y su experiencia cuando estuvo en Nueva York, con Tito Puente, Celia Cruz, ¿cómo se llama? Este saxofonista nuestro. Sí, no, y Mario Bausa, Mario Rivera. Sí, Mario Rivera. Bueno, ya esa es otra historia de parte de las profecías que yo tenía que hacer. Como yo creé el primer merengue ya aquí, cuando yo tuve que salir para... Porque primero yo participé en el curso de Dirección de Orquesta Sinfónica, en el 71. Pero pasaron unas cosas que yo no sé si me deba contarlas, pero... Cuéntela, cuéntela. Bueno. Bueno, la cuestión es que yo dirigí la Orquesta Sinfónica. La séptima sinfonía de la historia, que yo fue un escándalo, lo que yo hice. Había muchos celos y me cerraron todo. Había celos por donde quiera y bueno, yo creo que voy a tener que irme de este país. Bueno, yo tenía un salto con Celme, que me regaló Doña Tala Ablandino. Doña Tala Ablandino me cogió mucho cariño, que ella me decía, usted me parece hermosa. Decía Doña Tala. Yo te tengo mucho cariño. Yo no sé qué es lo que tú tienes que tú me traes tanto. Doña Tala Ablandino era la que hacía los ataúdes y puso después la Funeralia Ablandinia. Y también el Salón Mozart, que era propiedad de Doña Tala. Y un día ella estábamos conversando y a ella le gustaba conversar conmigo. Yo no sé, me gusta conversar contigo. Y yo cogí el piano y comenzaba a improvisar. ¿Tú tienes algo? ¿Tú tienes algo? Me decía. Y llamó a Atilano, que le atendía el Salón Montenegro. Y me llamó. Atilano, sí. Yo voy a mandar a Darío Estrella y dale el santo con que él quiera coger. Dice, vete allá al salón y coja lo que tú quieras. Coge el santo con que a ti te guste. Yo voy a coger mi carrito. Guay, arranqué para allá. Y yo Atilano me mandó hasta así. Y yo lo sé, coge el que tú quieras. Y yo, yo veo todos los santo con y veo un ser margen, francés, siete o cuatro. Digo, bueno, este es el que yo quiero. O sea, no lo llevas. Un santo con. En esa época, en esa época, costaba 700 pesos. Que era mucho dinero en esa época. Imagínate, 700 pesos eran como 50 pesos. Bueno, me llevé mi santo con. Me caro de dueño a tarde. Cuando yo dirigí la queta sincronica. Y aquello, mira, yo creo que se me encontró el espíritu de Vendoro. Porque aquí yo queta con un queta alemán. Una cosa, bueno. Cuando yo termino de dirigir la queta. Es más, entonces se quedó sombrado. Viéndome así, se quedó viéndome, viéndome. Y entonces se separaron todos los directores de las orquestas simónicas de Venezuela, de Guatemala, de México, de Puerto Rico, de Argentina, Brasil. Sí, bueno. Todos se pararon a aplaudir. Aplaudirme. Inclusive, Manuel Rueda se paró a aplaudirme. Todos los músicos de las simónicas, como el santo, dándole a ti. Aplaudiendo lo que yo mismo, yo no me di cuenta que fue lo que yo hice. Yo sé que yo me paré ahí y comencé a mover la barra con la técnica que trajo el maestro Enrique y así hace. Era la técnica de celibidad. Y esa fue la que yo apliqué. Bueno, la cuestión es que cuando yo, estamos en medio de la garabea de lo que yo hice, se me acercan los directores y me dijeron, maestro, dirija la orquesta simónica de mi país, la de Venezuela, de Guatemala, de Dios. Y yo le dije, pero ellos son estudiantes. Y yo, no, ustedes no son estudiantes, ustedes son maestros. Wow. Y bueno, ustedes me tienen sorprendidos. Ustedes son autoridades de la dirección de orquesta, ustedes están siendo maestros. Dicen, ¿por qué es la verdad? Y ahí fue que el maestro Asencio me dio una tarjeta y me dijo, usted puede dirigir en el mundo entero y yo lo doy. Me regaló una batuta hecha en Florencia. Me dijo, le regalo esa batuta para que usted dirija. Si a usted no lo dejan dirigir, aquí tiene mi teléfono en España, en Madrid, usted me llama y yo le doy a su autoedicción. Eso pasó. Esa fue una neta también. Pero tuvo que irme del país. Había celo por todas partes. Y yo, ya. Cogí esa sopa donde doña Natalia y lo empeñé por siempre. Y compré un pasaje. Arranqué para Nueva York y ahí fue donde se desarrolló el merengue y haz. Desarrollé el merengue y haz ahí. Ahí nació el merengue y haz mucho más prolongado atónicamente, fella, que es el nombre de mi mamá, que yo se lo dediqué. El principio de la sabiduría, que es un proverbio de Salomón. Otro merengue y llamaba Sagitario. Hice un son que llamaba Transmutación. Bueno, yo toqué de Billy Gay y aquello se vino abajo con el grupo que formamos. Llamaba Monastery Planes, le dije yo. El planeta Monastery. Los afiches que nosotros regalamos en el Billings, se desaparecieron al otro día. Los llevó todos juntos porque eran tan lindos. Que me lo oí, la foto me la tiró y me hizo el afiche. Carlitos Fernández. ¿Usted se acuerda de Carlitos Fernández? Sí. Carlitos Fernández cantó hasta con Solano. Que andaba con Horacio de la Madrid siempre. ¿Usted se acuerda de Carlitos? Carlitos cantaba muy bien. ¿Sí? Pues Carlitos porque me hizo ese afiche. En Nueva York, el merengue jazz. Yo le pregunté a una muchacha americana. ¿You like el jazz de jazz? No, I like el merengue jazz. El día que tocamos en Billy Gay. En ese día, yo estudiaba veinte horas diarias. Porque yo aplicaba la filosofía a la técnica pianista. Y entonces, yo apliqué una filosofía, un término filosófico de Yajof, un filósofo francés. Que decía que la gravedad del tiempo provocaba velocidad. Y a mí me cayó una curiosidad de... ¿Usted yo puedo comprobar la velocidad del sonido? Era lo que se me ocurre a mí. Yo aplico la gravedad del tiempo. Yo puedo lograr la velocidad del sonido. Son trescientos veinte kilómetros por segundo. Hasta donde llegaba la curiosidad mía. Comencé a estudiar el piano en la gravedad del tiempo. Le daba veinticinco tiempo a la redonda. E iba bajando. De cuarenta en largo. Iba subiendo un grado. Y practicando la gravedad del tiempo. Cuando iba por ciento sesenta y cinco. Ya los dedos no se me veían. De la velocidad que me iba estudiando. A Hano. A Cheney. Y las escalas. Cromáticamente. Cromáticamente. Y así la iba practicando. Cuando yo toqué en el pilgué. Y rompí la velocidad del sonido. Y cuando yo ese público parado. Le digo yo al compañero mío. Mario Campos de Puerto Rico. Que era el baterista. Y yo digo. Mario vámonos. Que nos van a tirar un huevo podrido. Y dicen. No. Que están asombrados. Sigue tocando. Que sigan. ¿Eh? Tremenda catarsis. No. No te asustes. Que están asombrados. Lo que está haciendo. Y yo. Vamos. Y yo decía. Bueno. Pero aquí está la intelectualidad americana. Claro. Aquí están los pintores. Los músicos. Los grandes músicos clásicos. Y están asombrados. Y además de. El piano. Y también el saxofón. Que sí. Los relacionamos mucho con el jazz. Ok. Mayormente el saxofón y eso. Aunque también. Está incluido en nuestro merengue. Y. Bueno. Una buena época. ¿No? Del merengue. No en sus orígenes. Pero bueno. Además de esos dos. Eh. Instrumentos. Eh. Hay otros. En la cual usted se ha involucrado. Que también. Eh. Haya. Eh. Indagado. En esta fusión del merengue jazz. Bueno. Personalmente. Yo no tuve tiempo. Que tenía que estudiar. Tantas facetas. De la música. Que. Yo sabía. Que yo cogía. Con qué instrumento. Y lo iba a tocar. Recuerda. Yo comencé a estudiar. El clarinete. La flauta. Pero no tenía el tiempo. Para dedicarle. Lo que merecía. Cada instrumento. De eso. Porque cada instrumento. Era un clarinete. Y iba. Pero entonces yo tenía la armonía. Tenía la orquesta. Yo en la dirección de orquesta. El piano. Por otro lado. Tenía que dedicarle. Diez horas. Y en Nueva York. Dedicaba veinte horas. Ya. En la mano. Dos días. Tres horas. O sea. Que. Yo le dedicaba. Cinco horas. ¿Verdad? ¿Verdad? Y yo tenía tiempo. Y entonces. Más. Tenía la orquestación. Que es un mundo aparte. Y es más difícil de todo. ¿Verdad? Por eso yo no. Incursioné. En otro instrumento. Me lleva a otra pregunta. O sea. ¿Qué tan difícil es. Introducir. Dentro de ya. Una armonía. Que usted. Haya. Preconcebido. Introducir. Un instrumento. A esa armonía. Para darle. Diríamos. Esa categoría. De sinfónica. De la cual. Usted tiene. ¿Cuántas son? Unas. Unas. Catorce. Sinfónicas. Dieciséis. Sinfónicas. Dieciséis. Dieciséis. Sinfónicas. O sea. ¿Qué tan complicado. Es introducir. Un instrumento. Dentro de esa armonía. Que usted va construyendo. Poco a poco. Para llegar a esa. Diríamos. A esa complejidad. Del universo. Sonoro. ¿No? Bien. Lo que pasa. Que yo también. Estudié. El libro. Tiro de aceptación. De Caciela. Jorge Caciela. De. De. Jorge Caciela. Me enseñó. A conocer. Los timbres. Cuando uno. Conoce. Los timbres. De los instrumentos. Son individuos. Como una persona. Pero uno conoce. Todas sus facetas. Desde las. Tres. O cuatro. Registros. Que tenga. Por ejemplo. El fagot. Tiene cuatro registros. De grave. Medio. Agudo. Y agudísimo. Eh. La fagota. Tiene tres registros. Y así. Eh. Uno. Aprende. A conocer. Las características. Las debilidades. De cada instrumento. Y le saca provecho. Cuando lo va a combinar. Con otro. Que es ajeno a él. Entonces. Lo voy. La fagota. El diorito. Eh. Son timbres. Diferentes. Que uno tiene que lograr. Un balance. Para que la. La armonía. Eh. No exagere. Antes de un balance. En ello. Y lo que más me enseñaron. A mí. Fueron. Los grandes clásicos. Por ejemplo. Schubert. Eh. Franz Schubert. Heidi. De Etoin. Franz. Que estudié. Las. 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 Obras. Pequeñas. De. De. Algunas. Fugas. De él. También. Eh. Entonces. Yo. Aprendí con los maestros. Cómo se colocaban. La. Sesión. De. De. La. La. Se. De. 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 Eso. Merengue. Porque. Yo. Siempre. He pensado. Cuando. Escribo. La. Música. He basado. En el. Folclor. Dominicano. Yo. No. No. Hice. Como. Lo. Hizo. Santos. Por. Porque. Por ejemplo. Yo. Yo. No. Hacía. Entonces. Iba a intervenir. Eh. En la naturaleza. En que. Los yacistas. Americanos. Hicieron. Y. Tienes que hacerlo. En mi propia naturaleza. Bueno. Tú. Oye. Taca. 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 A. La forma. De interpretar. Taca. Maestro. Hablando de música. ¿Cómo usted ve la música. En nuestro país. Y. A nivel mundial. También. La. La música. El oído musical. La calidad de la música. ¿Cómo? Bueno. Yo no pregunto. Tampoco diferente. Está tan dividido. El asunto. Pero. A mí. Me parece. Es mi opinión. Personal. Respetando. La de nosotros. Que. Cuando la música. Se hace con la mente. Mierde valores. Se enfría. Se pone insípida. Cuando. Por ejemplo. Usted oye. Tabito Baje. Tocando un salto. O aguantulito. Tocando la canción. Oye. El corazón. Oye. La conciencia. Entonces. Tocando. Con sentimientos. Y utilizando la mente. Como la guía. Como el fiscal. Que está fiscalizando. Si uno abandona al juez. Que es el corazón. Usted. No es posible. Coge otra. Otra. Se enfría. Se pone insípida. Tú no sientes. No es posible. Qué bien lo hace. Pero yo no siento nada. Tú ve. Y te quedan. Te quedan. Te quedan como fríos. Y dices. Caramba. Y entonces. Tú descubres. Que la gente. No está tocando. Con el corazón. Con el sentimiento. Como lo hacía. Tabito Baje. Como lo hacía. Chaliparte. Como lo hacía. Betovi. Como lo hacía. Hermosa. Y eso es lo que está pasando. Hoy en día. La gente. Entonces. Otra cosa. Que ha dañado. La música. Es el dinero. La gente quiere ser rica. Más que hacer. Un artículo. Entonces. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? El dinero no es malo. El dinero no le hace daño a nadie. Y todos necesitamos dinero. Porque el dinero es bueno. Pero si te identifica. Con el dinero. Se pierde la virtud. Se pierde la esencia. Porque la música. Está representada. Por un espíritu. Que se conoce. Como la musa. A la música. A la musa. No le gusta eso. Por eso. Que usted vea. Que la música de Monsa. Era tan linda. Porque Monsa. No pensaba en dinero. Él pensaba en su música. Primero. Entonces. Y tú te concentras. En la música. Solamente. Su música es su marca. Por ejemplo. Van Gogh. Cuando pintaba. Solamente se vendió. Un cuadro de él. Y él pensaba en dinero. Iba. A los paisajes. A hacer su. A su pintura. Miguel Ángel. Hizo lo mismo. Leonardo de Avicii. Ninguno pensaba en el dinero. Ellos pensaban en su arte. Y empleaban el corazón. Y entonces. Salen esos cuadros tan bellos. Les decía. Caramba. ¿De dónde sale esto? Sale del corazón. Claro. Claro. La música. La música. La música es el arte más grande que hay en el universo. Porque según dice el arcángel Saquiel. La música es. El poder de Dios para crear. O sea. El sonido. La música. Es la que sostiene los planetas. Las galaxias. Es la que. El sonido. A través de la vibración. Hace. Que tú hables. Que tú respires. Que tú mire con los ojos. Los ojos vibran también. Entonces. El alma vibra. El espíritu vibra. Todo vibra. Todo es música. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, ya le había dicho el jueves pasado en conversación que usted había elegido y digamos como arte o como medio y expresar su alma. Es decir, estamos hablando de la música. Estamos hablando de la poesía. Ese es otro de los legados que usted nos deja. Y quisiéramos también como que usted dé un poquito de ese tópico a nivel de su pluma. Porque ambas. Y así como la filosofía que a través del tiempo es. Enerme, eterna, ¿no? En términos de una visión ante la vida. Y así mismo el hecho de la música y la poesía, a mi entender, ¿no? Sobrepasan incluso el hecho de cualquier tipo de definición filosófica en cualquier tiempo del mundo. Y díganos algo acerca de esa otra minfa que usted tiene, que es la poesía también. Bueno, la poesía es el verbo de Dios para crear. Hágase la luz. Hagamos al hombre la imagen semejanta nuestra. Son poesía. En realidad lo que Dios habla es poesía. La poesía es la vida misma del hombre. El pensamiento del hombre es todo es poesía. Yo he escrito, entre poesías, palabras y boleros, algunas 150. Y yo tengo por aquí unas cuantas. Yo no sé si usted quiere que le dé alguna. O si será en otro momento. No, este programa es suyo, maestro. Yo sé que los coordinadores siempre me hablan y me dicen, ya el tiempo está ahí mismo. Que digo, ¿qué tal cosa? Pero a veces yo le pido, pero deme aunque sea cinco minutos más. Porque es que la pasión, ¿no? En términos de tener a alguien, a un creador. Y pocas veces uno, y más todavía en estos tiempos pandémicos y pospandémicos, no tiene como el privilegio de esa cercanía. Y por lo menos a través ya de esta tecnología, uno se acerca un poquito más. Y por supuesto, dar a conocer a nuestro público como programa. Y hacer un aporte desde el rincón de cada creador para que nos conozcamos un poquito más. Y para que además nos demos cuenta cuán grandes son los creadores de nuestra isla, de nuestro pueblo. Y que precisamente tenemos esa gran falta de no darlo a conocer. Ya sea a través de los medios de comunicación, escrito, televisivo, radial. Y bueno, es nuestra intención en este caso. Así es que nos gustaría escuchar algo suyo, maestro Darío. Y a nivel de lo que es la escritura del poema. Bueno, yo soy metafórico. O sea, la poesía en realidad original es metafórica. La metáfora es el principio de toda poesía. Porque Dios es metafórico también. Entonces, uno de los poemas que yo tengo, además, yo creo la poesía dentro de mí. O sea, yo no busco tópicos fuera de mí. Aunque también los manifiesto desde dentro de mí hacia afuera. Yo tengo un poema que se llama Tu amor es mi Navidad en diciembre. Entonces, yo lo hice el 10 de diciembre de 2020. Se lo voy a leer. Aunque no creo que sea tan grande que la mamá. Tú sabes, pero por lo menos va a ser un esfuerzo. Claro. Eres como una blanca nieve de invierno. Te imagino caminando en la nieve con una bufanda corriendo con tu traje. Es fascinante verte reír llena de gozo. Amar en el invierno es verdaderamente fascinante. Besarte, amarte, cambia la energía del amor. Como tú, como tu frecuencia cambia y ojos brillan. Tus palabras se mueven en melodías embaladas. Como disfrutando tú y yo la Navidad. Navidad, Navidad, Navidad. Muchos días esperamos para disfrutar solo, para disfrutar unos pocos días. Querida Navidad, quédate con nosotros para siempre. Para ser felices por toda la eternidad. Y así, ese amor de mi amada perduraría. Es por eso que sigo expresando siempre. Tu amor es mi Navidad en diciembre. Queremos felices eternamente. Y Navidad nos compensará. Tu amor y mi amor en la Navidad. Queremos felices. Esa es más o menos una de mis inquietudes. Pero yo tengo una de una metáfora mucho más fuerte. Que yo la escribí en 1972. Ya. Tu sabes que había una muchacha, una muchachita de 18 años. Entonces yo había hecho una escuela de piano. En sociedad con una señora dominicana. Ella llamaba Zeta. Bueno. Vamos a dejar el nombre de ella. En Nueva York. En Nueva York. Entonces. Zenaida me dijo a mí. Darío, vamos a hacer una escuela de piano. Yo no he mala idea. Ella vivía en la 160 aproximadamente. En un octavo piso. En uno de esos edificios de Nueva York. De Manal. Digo, bueno, mira aquí este cuarto tú lo puedes usar. Te voy a comprar un piano. Bah, al otro día vi un piano. Y comenzamos a hacer promociones. Y ella tenía como cinco o seis alumnos. Siete, no sé. Entonces. Yo siempre me quedaba platicando. Haciendo melodías. Y la hija. En ese año se echaba a la silla. Y yo. Bueno. La muchachita se quedaba riendo. Sí, riendo. Era bien linda. Yo dije. ¿Qué problema tengo yo? Porque ahora esa muchachita le ha cogido conmigo. Esa muchachita le ha cogido conmigo. Y yo no estoy en esta cuestión. Yo estoy en mi vida. Bueno. La cuestión es que yo una noche salgo para acostarme que yo vivía como a dos o tres cuadras cerca de Cabo Rojeño. No sé si ustedes acuerdan de Cabo Rojeño. En Manhattan. Que quedaba en la cuarenta y dos. En la ciento cuarenta y dos. En la ciento cuarenta y cuatro. Y Broder. Más o menos. Yo vivía en una esquina en un edificio en un octavo piso en la pensión de una dominicana que se llamaba Cielo. Bueno. Yo voy y me acuesto. Y con más a una. Comienzo a recitar un poema que yo nunca lo había oído. Y ¿sabe quién estaba frente a mí? La muchachita. No me digas. La muchachita frente a mí y yo sentado en el piano y yo me veía. Y yo dije ¿qué es lo que me está pasando? Y yo estoy viendo la muchachita. Y yo estoy viendo el piano aquí. Y la muchachita riendo y así cosas. Y yo comencé a recitarle un poema. A las tres. A la una de la mañana. A las dos. Yo no, no, yo escribí esto. Tú eras, tú eras el poema que yo le hice. Y yo le decía. Pero yo nunca había oído ese poema. Y lo creé. En ese instante. Óiganla bien. Ajá. Yo le puse sueño real. Caminando en jantines de rosas mutiladas. Te he encontrado a ti posando en el cáliz de una flor negra. Conversabas tú con rosas blancas, enchidas de amor. Y a tu lado estabas rodeadas de cisnes azules que jugueteaban en las tibias aguas de un lago negro. Y los árboles parecían como si celebraran tu presencia. Pues tiraban a tu pelo castaño sus hojas más mimadas. Y sonreían al pasar del día. Y sus frutos guajaban y maduraban. Porque tu belleza reflejaba un calor y menos. Y tus labios rojos. Parecidos a la puesta del sol. Estaban en su color natural. Yo me asombraba al ver como tu belleza de diosa mitológica. Transformaba el lento proceso de la naturaleza en mí. Quise arrodillarme a tus pies. Tomar tus caras. Y gozar mis manos en tu cara. Tú evitabas recibir un beso de tu boca. Sabías muy bien que ese sería el veneno eterno de mi amor a ser. No obstante pude besar tu boca. Y sentí mieles de lente en el sol. Y sabroso. Y tus manos hervían en fuego de la pasión que sentiste por mí. Entonces. Yo sé que me quedas algún día. Aunque sea por poco tiempo. Y si es necesario ir formales. Montañas y los polos. Detrás de tu amor. Allí estaré presente. Esperándote llegar. Ahí está. Ya. Qué bueno. Muy bien. Muy bien. Ajá. Aquí dice Aristóteles Ponserrat. No sé por qué él no la lee. Eh, Aristóteles. ¿Tú lo puedes leer lo que pusiste ahí? No. Bueno. Aristóteles nos dice. Una entrevista rica. Con muchas variantes creativas. El maestro es un adentro. Aretotario viviente de la música. Bendiciones. ¿Quién dice eso? Un compañero de nosotros. Aristóteles Ponserrat. Ah, bueno. Ajá. Ajá. Muchas gracias Aristóteles. Qué bien. Qué bueno. Ojalá que tú seas más reencarnación que Aristóteles. Sí. Excelente. De hecho, me consta que le encantaría, así como a nosotros, hacerle una visita a usted. Ajá. Sí, sí, sí. Y con traje también, llevando un vino. Vaya. Yo los invito a mi página de YouTube. Ahí yo tengo doscientas y pico de composiciones mías para que ustedes disfruten de. Para que ustedes disfruten un poco de la. De toda su creación. Sí, sí. Y de los conciertos que el maestro ha realizado. Claro. Yo tengo muchas, demasiadas composiciones. Yo no sé si en esta vida me va a dar. Porque yo creo que yo pasé de siete mil composiciones. Pero tengo que comprobarlo. Tú sabes. Ahora mismo yo tengo quince libretas llenas de noventa y seis páginas cada una. Y están llenas todas de música que yo he creado. Y yo no sé si yo voy a poder. Entonces, desde el dos mil doce hasta ahora, yo he escrito dos y tres composiciones. Y una, depende, tú sabes, del Estado de Ángel. Bueno, eso sería extraordinario. Porque nos quedó la parte de que el Estado, ¿qué hace con esas personas que, como usted, tiene tantas cosas que dar, tantas cosas que brindarle a este pueblo? A esta juventud, a nuestra sociedad, a el mundo, qué sé yo. Es una lástima que ya tengamos que terminar. Porque, ¿cómo podemos hacer para que usted, un ejemplo, usted puede tener un programa solo, la televisión, que eduque a esta juventud, a todos nos educa. Un programa simple en Radio Televisión Dominicana, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo el Estado va a dejar de perdiciar mucho, un talento como el suyo y tantos más que hay, y que necesitan difundirse? Bueno, yo estoy aquí disponible. Pero el Estado parece que no le interesa a mi música, porque siempre yo la publico, y nunca me han invitado, inclusive, es vergonzoso. Para mí lo que me han puesto es una pensión de 15 mil pesos, que no me dan ni para comprar un aguacate. Es penoso que yo tengo que sufrir a estas alturas, esas estrechezas, ¿tú me entiendes? Porque yo estoy dedicado solamente a la composición. Pero yo espero que los presidentes por ahí se acuerden de... Yo no le estoy pidiendo nada. Yo tengo aquí sinfonías que yo la valoro en 10 millones de dólares, pero como yo no soy comerciante, no la vendo. Claro. Yo tengo sinfonías aquí que valen 10 millones de dólares. Por ejemplo, el Columbo es una obra en cuatro movimientos. Y yo tengo 16 sinfonías. Y la cantidad de músicos que lleva también en el maestro para interpretarla. Y ahora que, mira, que le guardo una noticia. En cualquier momento vamos a publicar por la página de YouTube una sinfonía, el Columbo, el sonido del Columbo. Vamos a publicar el primero, el primer movimiento de esa sinfonía. Para que ustedes la oigan. Lo hemos tenido que hacer en digital porque no me la quieren tocar en ti. Ya. ¿Pudieras decir, su hija, decirle el contacto nuevamente por dónde se puede localizar a usted? ¿Puedo tocar una melodía a ustedes? Para despedir, claro que sí. Para despedir el programa. Pero que Gisela nos diga los contactos para comunicarse con usted. Gisela, no estamos ni aquí. Ajá. Claro. Piénsate. Buenas tardes, Soraya. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo el equipo? Y el grupo de seguidores de tu programa es muy interesante. Gracias. Bueno, sí, nosotros estamos proyectando la música de mi padre básicamente a través de YouTube. El canal de YouTube se llama así mismo Darío Estrella. O sea, no tiene más. Sencillamente Darío Estrella. En YouTube y tenemos también en Facebook. Tenemos la página que muchos, todos los días nosotros publicamos algún video de lo que tenemos en el canal de YouTube, lo publicamos, los enlaces en Facebook. Y la gente entonces a través de Facebook pues entran también al canal de YouTube. Estamos haciendo ahora, tenemos unos meses ya en el proceso de pasar a digital el primer movimiento de la Sinfonía del Colbus para poderlo lanzar ahora en diciembre que la gente vaya escuchando. Ahora hay unos plugins en las que los músicos de orquestas famosas como por ejemplo la Sinfónica de Berlín en este caso, cada uno de ellos es grabado en un estudio y hacen por ejemplo el sonido de de cuerdas o del instrumento específico con efectos y todo. Entonces cuando tú lo pasas en digital suena el sonido específico de ese músico, de esa orquesta. O sea que es muy interesante lo que se está haciendo a nivel electrónico. Claro, sería más interesante que la Orquesta Sinfónica Nacional se decida a tocar la obra. Por supuesto. Exactamente, pero mientras tanto por ahí vamos. La Orquesta Sinfónica, la Temporada Sinfónica del 2014, nos tocó dos cuartetos que los convertimos en cuartetos de grupo de cámaras, cuartetos sinfónicos. Y eso fue lo que estrenamos allí en el 2014, pero las obras, las sinfonías, que son obras mucho más profundas, tú sabes, no hemos podido realmente lograr que no la toquen. Así que sería bueno, yo creo que sería bueno, sería un gran aporte. Yo creo que en el área del arte en general ha habido un fallo muy grande de óptica de los mismos integrantes, dense cuenta que nosotros somos grandes en la pelota, porque hay muchos peloteros que salen de República Dominicana y triunfan. Entonces, si como artistas bloqueamos el paso de otra persona porque vemos que tiene talento, estamos tronchando nuestro propio camino. Porque mientras más artistas hayan que se destaquen en el área de la música, más salida va a tener la música para todo el que venga. Es decir, tú dices, bueno, tenemos a Michal Camilo, tenemos a José Antonio Molina, bueno, pero tengamos 10, tengamos 20, tengamos 30. Que descoyen, que trasciendan. Porque si estamos escondiendo las personas que tienen talento, y eso se desconoce a nivel mediático, que nosotros tenemos un músico que tenga más sinfonía que Beethoven, que eso lo dijo uno, un muchacho que lo entrevistó en estos días, y mi papá le dio una vergüenza grandísima, porque le dice, Dios mío, el maestro, ¿cómo me están comparando? Pero claro, este niño que no estaba consciente de lo que él estaba diciendo, porque es muy fuerte, pero tú dices, bueno, pero tenemos una persona que está haciendo sinfonías dominicanas, porque Beethoven hacía sus clásicos a nivel de la música alemana y vienesa, pero aquí en el Caribe, tener una persona que coja el sonido caribeño por flor nuestro, y lo lleve a formato sinfónico, es también interesante. Y incluso los músicos europeos sienten una gran curiosidad y una gran atracción por los los, las variantes y los nuevos sonidos que estamos haciendo aquí en el Caribe, a nivel de sinfónica, aquí estuvo Mark Messenger, que lo trajo a Aisha Ciel, dando unos cursos que ella trajo para ayudar a los muchachos que están ahora estudiando violín aquí en República Dominicana, y yo conocí a este señor y cuando yo le mostré una obra de mi papá, se volvió loco, porque él dijo, eso es lo que nosotros queremos en Inglaterra, ese tipo de trabajo, un trabajo que traiga el espíritu del folclor del Caribe, pero que también traiga la armonía clásica. Sí, universal, claro. Nos hemos dado cuenta que muchos músicos europeos le dan mucho más valor al trabajo que estamos haciendo aquí, en República Dominicana, que los dominicanos. O sea, aquí la gente ignora el valor que tiene eso. Y piensan que tal vez un músico dominicano no tiene valor porque ah, que ese es del pato, tú sabes. Le podría pasar como le pasó al Gato Valvieri una vez que vino, que le pusieron de contraparte a Tabito Vázquez, y cuando Tabito tocó primero que él, él se ofendió, porque pensó que le habían puesto a Tabito para que lo humillara. Dice, ¿qué yo voy a hacer ya en el Sazopón, después de lo que ha hecho este otro? Le ponen un maestro de la talla, pero la gente aquí no lo hicieron de maldad. Es que sencillamente, como Tabito era dominicano, piensan que es inferior como músico al Gato Valvieri, y sin embargo, el Gato Valvieri reconoce a Tabito y dice, no, pero tú es un maestro. Me han puesto un genio aquí. Y dije, que yo voy a tocar después de él, un lío se armó en el teatro, porque el gato no quería salir. A tocar después de Tabito Vázquez, porque él dijo, esto me lo hicieron para humillarnos. Dijo, estaba molesto. Entonces, aquí no estamos midiendo la trascendencia de nuestros artistas. En todos los géneros, y yo no estoy hablando de música, estoy hablando de pintura, estoy hablando de música, de escultura. Yo conozco gente aquí, en todos los ámbitos del arte, que son indígenas. Da la impresión que nos han inyectado una cicuta del complejo de Guatanagariz. Nosotros tenemos artistas de mucho valor aquí en República Dominicana, y nos toca a nosotros, a los dominicanos, darle ese puesto y darle ese valor. Tú sabes, y no esperar que venga ningún gringo ni ningún que si yo quiera decirnos eso, porque eso ya lo sabemos. Sin embargo, yo quiero que tú sepas que a mi papá le viven escribiendo de Estados Unidos, de Europa y de todas partes. Loco con el trabajo de él. Y aquí, mi amor, no está pasando nada. No está pasando nada. Hasta de Asia y de Europa no han escrito nada. Imagínate. Ya, ya. Eso es para que tú sepas. Bueno, pero entonces, nosotros tenemos que terminar, Gister, y sí te prometemos que vamos a volver a pasar este programa, ¿verdad, Jochi? Exactamente. Lo vamos a repetir otra vez. Muy agradezco del aporte que ustedes están haciendo para la difusión del trabajo de mi padre. Muchas gracias, Soraya. Gracias. Gracias. No da tiempo para tocar la melodía, ¿verdad? Karen Álvarez. El maestro pregunta que si hay un tiempito para él tocar la melodía y despedir con ella. ¿Nítido? Sí, hay un tiempito así rápido. Sí, maestro. Si podemos tocarla. Yo voy a estar de espalda a ustedes. No importa. Yo le voy a dar las gracias por tener la amabilidad de pensar en nosotros. Cuente con nosotros. Y mi música es su música. Gracias, maestro. Él escribe para el pueblo. Así que, verdaderos propietarios del pueblo. Todo un honor de nosotros tenerlos acá en Háblame de Tuarte. Y, por supuesto, nos sentimos orgullosos de tener un legado cultural como su ser creador que nos ha dado tanto a través de este tiempo. Así es que, el sonido es suyo, maestro. Vida suelta y libre. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Que yo les pueda servir de algo más. Ay, sí, hola. Ay, sí. Gracias por todo. Gracias, gracias. Gracias a mí. Gracias. Encantado. Gracias. Hemos presentado Háblame de tu arte, el programa donde los artistas hablan de sus procesos creativos. Nos encontramos todos los domingos, 4 de la tarde, hora República Dominicana.